Bienvenidos Nazaritos a su nueva misión romántica ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy bastante feliz y por recomendación de una suscriptora y a la vez amiga La cual estoy muy agradecido por su recomendación Decidí hacer este video Así que sí, hoy veremos animes románticos que deberías ver este 14 de febrero Agárrense con Tokio ya que hoy tenemos romance Al por mayor Sin más preámbulos gente, comencemos la misión romántica Naginosukara es un anime que se estrenó en el año 2013 Pero su animación es bastante parecida a las actuales En serio, ni parece un anime de 2013 Ya que en animes de 2013 no recuerdo muchos más que Sao y algunos otros más Pero bastante buena animación y la historia La historia se la voy a resumir rápido para evitar spoilers Resulta ser que la gente del mar vivía pues feliz y contenta La gente o muy pocos decidieron subir a la superficie Y ahí se partió la sociedad La sociedad de la superficie y la marítima Hikari, Manaka, Chizaki y Kaname tienen que subir a la superficie a tomar clases Ya que su escuela pues trono En eso poco a poco averiguan más misterio acerca de todo esto Lo que pasó entre la gente del mar y la superficie Y esto conlleva un anime de 26 capítulos Pero el anime se divide en dos partes Y me dirán, Nasa, ¿por qué lo dividieron así? ¿Qué es la razón? ¿Por qué? Muy sencillo, amigo Tú lo tienes que averiguar el por qué este anime se parte en dos partes Valga la redundancia En lo que tiene de historia es bastante bueno O sea, yo lo vi y me entretuvo muchísimo Hay momentos de romanticismo Por supuesto que sí, si no, no estaría aquí Aunque este anime es un poco enredoso con el tema de los shipeos Pero tú poco a poco puedes saber qué personaje se va a quedar con quién O sea, es la magia de este anime El capítulo final es bastante bonito Bastante conmovedor Valga la redundancia Y es bastante aceptable Podría decir yo Bueno, no aceptable Sino muy bueno Este anime es bastante recomendable Y se me hace muy triste que este anime sea muy relegado O sea, es muy infravalorado por la gente de la comunidad Y siento que es un gran anime shouho Que tiene bastante historia Una historia bastante fantástica Animación de... Vamos, que Nanatsu no Taisa temporada 3 envidiaría Así que tienes que ver este anime ya Porque aparte tiene 26 capítulos 26 capítulos te los puedes saltar en un día O en dos si es que no tienes tiempo Pero es bastante recomendable Aquí voy a hacer un poco de trampa Ya que esta película salió en 2016 Pero es mundialmente conocida Y pues, que puedo decir Es Your Name Your Name es esa película del año 2016 Si, 2016 Ya estamos todos viejos Cinco años Madre mía Salió en 2016 Y, que puedo decir Es una maldita obra de arte Dirigida y escrita por Dios Makoto Motherfucker Shinkai En colaboración con Comics Wind Films Y en la banda sonora se encuentra Ratwins La fórmula de Shinkai es bastante simple Ya que pues, es una pareja Con un contratiempo O un problema a resolver En este caso de Your Name Es el tema espacio-tiempo Donde Mitsuha y Taki Intercambian cuerpos Sin saber el porqué Pero al final Viven la vida del otro Y después de un tiempo Se empiezan a dar cuenta Que ya no se vuelven A intercambiar los cuerpos O las mentes No sé cómo decirlo Y al final Taki toma la iniciativa De ir a buscar a Mitsuha Pero en eso Se lleva una grata sorpresa He intentado evitar Spoilers pues Para que la gente Que no ha visto Your Name La cual creo que es muy poca Pues, se lo vea Porque es una película Magistral Es una película Que la hicieron Con todo el amor En serio Es una película Bastante tierna Es literalmente De fans Para fans Es una película Bastante Impactante O sea, te impacta Los fondos La animación La calidad de dibujo El brillo No sé O sea, todo La animación Historia Romance Y todo lo demás Y el tema cultural También, eh O sea, el tema cultural También influye aquí Porque si es que La memoria no me falla Esta película fue El boom Para que mucha gente Fuera a Japón Y no es broma Esta película Fue un boom Para el turismo japonés Ya que pues Recibió más turistas Que creo que En toda su puta existencia Y no es broma Hay registros De que esto pasó No tenía el sombrero puesto Pero ahora que lo tengo Mira Me lo quitan señal de respeto Es una película maestra Una película Que es digna De los Oscars Es una película Que es tan brutal Que me lo vuelvo A quitar otra vez Es que es una película Súper irreal O sea, irreal Pero irreal En el modo bueno Ya que Es una película Que fue la más Taquillera en su momento Antes de que llegara La película de Kimetsu No Yaiba Pero es una película Que yo no Yo no tengo Otra palabra Para describirla Que perfección Es una película perfecta O sea Tiene algunos detallitos Pero son menores O sea, son menores Que el tema de la animación El tema de la cultura Que aquí te influye mucho La cultura japonesa El tema de la animación Banda sonora Que la banda sonora Es brutal La de Ratwins Hacen toda esa mezcla En una licuadora Y sale esto Que es Your Name Al final Pues es un final Bastante bonito Y en el final Suena Nine de Moyá Maldita sea Nine de Moyá Que es mi soundtrack favorito Así que Your Name Es una gran recomendación Pero no gran Una enorme recomendación Para que lo veas Este 14 de febrero Y si es más favorable Pues sean pareja Porque creo que esta película Perdón Es para verla en pareja Aunque si está solo Pues no importa De todas formas También la puedes ver Yo siempre que estoy Por Netflix O cualquier otra página Pues me aparece Your Name Y pues digo Pues la voy a ver ¿Por qué? Porque Your Name Está hecha de fans Para fans Amor a los fans Literalmente esta película Está hecha con todo el amor Que existe en el mundo Y después de Your Name Salió la película De Weyeling Wiyuke También es otra obra maestra Hecha por el triángulo Shinkai Ratwins Comics Comics Es una película Que técnicamente es No sé si superior A Your Name O sea Están al nivel O sea Es otro nivel Mucha gente decía Que Weyeling Wiyu Es la secuela Pero no tiene nada que ver Simplemente aparece En Taki y Mitsuka Pero como cameos O sea Nada más de allá O sea Los otros dos personajes La cual no me acuerdo Sus nombres Se me olvidaron Si no se lo voy a poner acá Son grandes protagonistas Y pues repito Es la misma fórmula De Shinkai Una pareja Perdón Pero ahora Con dos problemas A resolver El tema de ella La cual tiene Un maleficio Si es que lo podemos decir así Y el que se escapó De su casa Por vivir un sueño O pues trabajar No sé Para qué se escapó La verdad no me acuerdo Pero su familia Notifica a la policía Y la policía Lo está buscando Así que pues Tienen dos problemas A resolver Dos Pero a Weyeling Wiyu Me encanta Que ya le tenemos Una opinión A la película Que lo pueden ver No sé si de este lado O acá No me acuerdo Por dónde era Pero lo pueden ver En la tarjeta Acá de recomendación O el link En la descripción Para que vayan A ver mi opinión Acerca de Weyeling Wiyu Karakai Jutsu no Takagi-san O maestra de las bromas Takagi-san Es un anime Escolar romántico Que se estrenó En 2019 Así que la memoria No me falla Un anime Que trata de Takagi-san Que es pues Ya lo dije La maestra de las bromas La número uno En el ámbito Siempre le juega Bromas pesadas Bueno no tan pesadas Pero sí un poco cómicas A Nishikata Que es nuestro protagonista Nishikata Harto de las bromas De Takagi Siempre intenta Contraatacar Pero todo le sale mal Y ustedes me dirán Pero por qué Takagi Hace esto de las bromas Simple Las bromas Son un método Para acercarse Aún más a Nishikata Acercarse a él Ya que pues A ella le gusta Nishikata Es un anime Bastante bonito En este tema O sea ¿Quién no le ha jugado Un poco de bromas Así para Insituar? O sea ¿Quién no ha hecho eso? O sea Obviamente son bromas Modo infantil también No seamos Pesados Pero sí O sea ¿Quién no ha hecho Una broma Un poco infantil A alguien que te gusta? O sea ¿Quién no ha hecho eso? ¿Quién? O más bien Halagos Algo relacionado Pero ¿Quién no lo ha hecho? O sea Todo lo han hecho Este anime lo que me gusta Es que a los secundarios También les dan Su debido tiempo Y eso me gusta Que los secundarios Desarrollen Sus propias historias Sus propias aventuras O sea Si no tuvieron tiempo En el anime Pues no se preocupen Ya que En las escenas Este Postcreditos Podemos decirlo así Les dan tiempo Las escenas Antes de que el capítulo Se termine Pues les dan su debido tiempo Para ver que están haciendo Como se están desarrollando Perdón Y un montón de etcétera más Que la cual Me gusta Que hagan eso Que los aprovechen Algo que muy pocos animes Incluso shonen Shoujos Y otros más Nunca hacen eso Por ejemplo A Gohan Le han pasado esto El anime cuenta Con dos temporadas Aunque se dice Que se va a estrenar Una tercera temporada La verdad Nadie está seguro De nada Pero lo que puedo decir Es que este anime Es bastante bonito Bastante entretenido Y el final De todo este anime Pues también Es algo muy conmovedor Y que Te alivia O te hace feliz Ya que podemos decir Que Takagi O lo va a lograr O no lo va a lograr Que sepa Judas Que pasa en el último capítulo Porque ustedes Tienen que ir a verlo Y ya para finalizar Este video Les quiero recomendar Uno de esos animes Las cuales Ha sido muy infravalorado O muy olvidado Y muy poco hablado Pero yo considero Que es el mejor Anime romántico Que existe O si no es el mejor Bueno Está entre los mejores Pero la verdad Se me hace muy triste Que este anime No sea tan comentado Me refiero A Tsukigakirei En serio Tsukigakirei Salió en 2017 Por otoño Invierno 2017 Yo me acuerdo Que salió en una temporada Donde Boku no Hero Academia Y Naruto O más bien Boruto Perdón Salieron Los ninjas Y los héroes Aplastaron al amor Y se quedó relegado Yo la verdad Yo la verdad No entiendo El por qué Pero es un anime Tan bueno Es excelente Literalmente Es el anime Donde te refleja Como realmente Es una relación amorosa Entre dos personas En serio Si tuviera que decir Algo O expresarlo Sería con esto No es broma Me quito el sombrero Porque es un anime Excelente Akane Nuestra protagonista Y Blandito Kun Le voy a decir Blandito Kun Porque así le dice De apodo La amiga de Akane Y otra Porque se me olvidó su nombre Es un anime De 12 capítulos O sea 12 capítulos Te los lanzas en Una hora Dos horas Tres horas O sea Es un anime corto Pero excelente Akane Y Blandito Kun No se conocen de nada En el primer capítulo Pero poco a poco Se van conociendo Y acercando más Literalmente Podemos decir Que los primeros episodios Son lentos Casi A modo tortuga Pero es que Se entiende el porqué Se entiende esto Debido a que Las relaciones O como te relacionas Con alguien No es instantáneo Es poco a poco Me encanta esto del anime Ya que va poco a poco Con el tema de la relación Y es obvio Ya que una relación No es a prisas Una relación Es entre las dos personas Pero Poco a poco Repito O sea Lento y contento Y no como actualmente Las relaciones De jóvenes De mi generación De mi edad Que ya quieren pareja Y simplemente Ni siquiera están De acuerdo El uno por el otro Pero ahí están Y al final Resulta ser Que es una relación Tóxica Se separan Y a los tres días Cuatro semanas Un mes O una semana después Ya tienen pareja Y ni siquiera Y ni siquiera Han resuelto Eso Eso Del rompimiento O sea Ni siquiera Han resuelto eso Y ya tienen pareja O sea Que pecs Pues no Este anime No hace eso Desecha Toda esa basura Que te pone En la sociedad Actual Este anime Es literalmente El cómo Se relaciona Una relación Cómo tienes que Tratar tú A tu pareja Si eres hombre Y cómo tienes que Tratar también Tú a tu pareja Si eres mujer Es un apoyo Recíproco Y algo que me encanta Que haga este anime En serio Repito Este anime es lento Pero me gusta ¿Por qué? Porque es así una relación Es lento No tiene que ir a prisas Hay jóvenes Y jovencitas Que también quieren Que la relación Vaya rápido A modo de ir a Como dice Jake el escalón 10 O sea ¿Recuerdan los escalones De Jake el perro? Que el escalón 1 Que el escalón 2 Pues bueno Estos güeyes quieren ir Casi al escalón 14 Y peligro de ir Al escalón 15 Pues este anime no Este anime de plano Va poco a poco Es más El escalón Lo va subiendo Poquito a poquito Y eso me encanta La animación Pues hay algunos momentos De CGI Creo que pusieron Que se ve bien raro Pero no importa Lo que importa Es la historia Aunque sí Tener una animación También es bueno Pero es que La historia Creo que La saca más O sea La historia es la que rescata O la que salva Este anime Pero la animación También dejando el tema En sí Ya hay malo Porque sí lo tiene Un poquito malo Es buena Es buena No puedo decir nada más Es más o menos Y en el capítulo final Es legendario Yo diría legendario Y me dirán Legendario ¿Por qué? Tienen que checarlo Ustedes Yo ahí se las dejo De tarea Tienen que ir a verlo Súper recomendadísimo Por favor Es un anime Que tienen que ver ya Si estás con tu pareja Mejor O sea Literalmente Mejor O sea Van a entender A los personajes Literalmente Se pueden meter En los zapatos De los personajes Y los pueden entender Y si estás solo O sola Pues De todas formas También te puedes meter En los zapatos De los personajes O de Akane O de Blandito De cualquiera de los dos Pero el final Repito Es legendario Y legendario Brutal O sea Legendario brutal No tiene otra palabra Más por definir Si quieren saber Cómo es el final Veanlo En serio Veanlo Se lo recomendé Una amiga Y literalmente Me dijo Que fue épico Pero porque Ustedes tienen que saberlo Ahí se los dejo De tarea Y hasta aquí Gente Llegó esta bonita misión Espero que se las haya pasado Muy bien Si quieres Una segunda parte De anime Shouhou Pues deja tu bonito Like Eso ayudaría muchísimo Y también tu comentario De que quieres La segunda parte No prometo Traerlo Dentro de poco A lo mejor Puede tardar mucho Pero estoy comprometido A hacerlo Pero quiero que lo dejes Para saber si Procede También Deja tu bonito Like Como ya lo dije Y también tu suscripción Suscríbete al canal Este picando El botón rojo Que está debajo De este video Y también La campanita De notificaciones Para que la desgraciada Te notifique Cuando estemos estrenando O subiendo Video nuevo Gente Espero que les haya gustado Hasta aquí llegó esta misión Y recuerden Que no importa Lo que suceda El ánimo Hay que mantener Descanse en paz Ricardo Silva Sé que no lo dije Pero se nos fue un grande Y espero que con este homenaje Que acabo de hacer Descanse en paz Y pues Que podemos hacer Espero Le mando condolencias A las familias Afectadas Por esta pérdida gigante Y esto es un pequeño homenaje Para este grande Esta leyenda Del doblaje latino Esta leyenda Dentro de la comunidad Del anime Descanse en paz Perdón Ricardo Silva Gente Nos vemos Hasta la siguiente misión Chao Chao